El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca emitió un fallo en primera instancia sobre la protección de los derechos e intereses colectivos y sobre costo de la construcción de la doble calzada Juan Farfán en el municipio de Arauca. Esta acción popular fue interpuesta por el exdiputado de Arauca Pablo Eduardo Caro y vincula al gobernador de Arauca para la época José Facundo Castillo Cisneros y el secretario de Infraestructura Departamental Alejandro Sarmiento. El juzgado enviará copia de la sentencia a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía para que inicien la respectiva investigación. Aún permanecen los vehículos atravesados en los diferentes ejes viales del departamento de Arauca. Las disidencias de la FARC tienen incomunicado a esta región del país con el centro de Colombia. Las tropas del Ejército Nacional, mediante sus protocolos de seguridad, se desplazan a los sitios donde se encuentran los automotores para su respectiva verificación y retirarlos de la vía. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, logró que Arauca ingresara como zona económica y social especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo, sancionado por el presidente de la República, Iván Duque. Los comerciantes del municipio de Arauca exigen más presencia de la Policía Nacional en el sector comercio debido a los últimos hechos que se han presentado por los delincuentes. Los comerciantes son los más afectados por la ola de hurtos que se están presentando en la capital araucana. Para este jueves la comunidad la expectativa por el debate en plenaria del Consejo Municipal de Arauca del proyecto del Superavi. Allí los 15 concejales de la capital araucana podrán votar este importante proyecto. El Superavi está aforado en 58 mil millones de pesos para inversión del municipio de Arauca.